El show de Raymond y Miguel Disfruta de la vida con buen humor Ríe sin parar, ríe como loco, ríete de ti mismo Y para que no pares de reír, aquí están Los sensacionales, los increíbles, los reyes del humor El show de Raymond y Miguel El show de Raymond y Miguel Y ahí es que ellos se antojan de casarse Ahí atrás Oye, al perro lo voy a dejar, pero al gato lo voy a botar No, 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 vamos, vamos, que estoy cansada, eh No, 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 cansado estoy yo Porque es que tú, tú, tú todos los días con la misma cantaleta, eh Y esa maleta Esa maleta tiene nombre y es tu nombre Usted se ve larga de la casa Ahora mismo, estoy harta, eh Es harta que estoy De que tú estés en la calle andando Y yo aquí Dice muy bonita, cambiadita, esterilizada Y que tú me dejes aquí Pero tú sabes que yo siempre tengo mi compromiso ¿De compromiso? Sí Dime que es lo que tiene la de la calle que no tenga yo, dime Y yo estoy en la calle, yo estoy en la calle Yo no que en la calle, dime Es lo que tiene Sí Ah, tú viste que lo dijiste Digo que sí, el guachi, que estoy hablando con el guachi Mire, guachi, guachi, mire, párase de ahí Párase de ahora mismo ¿No está durmiendo, eh? Ah, pues son ustedes, los dueños Guachi, mire, acabe a este perro y voy a darlo de mi cama ¡Este perro! Cuidao, cuidao con tu nombre Retira tu palabra No la reconozco Retira tu palabra Es un perro Y si usted no lo vota, le gusta otro perro también Esta mujer, esta mujer Porque uno sale y tiene su compromiso Adiós, ella quiere estar ahora Detrás de mí, como que ella es el llavero ¿Cómo que ese? ¿Cómo que llavero? ¿Cómo que llavero? Óyeme, cuando tú y yo nos casamos Usted me dijo a mí que íbamos a estar todo el tiempo juntos Y usted de hace dos años para acá Sí, pero la mujer no puede ser tan espalagosa Pero usted se cambia, ¿sabe? Y es tan tal que yo voy y me cambio y me pongo bonita Y cuando me pongo al lado tuyo me dice Kai, nos vemos ¿Y me deja aquí? ¿Tú crees que es fácil eso? Dime Vamos, perro, ya ella habló Ya ella habló, que se va Se va, se va No se preocupe, doña Venga, venga, venga Venga, venga, vaya Venga, venga Una señora Perro Mira, mira Yo me voy Pero no quiero que tú me estés llamando Fungiendo la paciencia Ella no lo va a llamar a usted Ella no lo va a llamar a usted Esto es nuestro señor Esto es un malteguido Usted le ve que esa mujer Es un rogero del mundo del juguete ¿Usted le ve? Ah, 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 ah Está bien Está bien Está bien Perro ¿Tú sabes por qué yo no salgo a usted? Porque tú pareces la pelota de pingüino Por eso Ya, 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 ya Vuelta 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 Pero me di el gusto de botarte de mi casa No quiero que me llames No quiero que me llames No quiero que no me voy a llamar Tú quieres, tú quieres estar pegada siempre de uno de los hombres Pa arriba y pa abajo Y las mujeres de su casa ¿Para qué foco usted Seca solo a ver? ¿Para qué foco usted Seca solo a ver? ¿usted es que se da uno de los hombres? ¡Use abusador! ¡Lárgate! ¡Lárgate! Larga Largate ¡Lárgate! Abusador ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Oye! Ya, ya ¡F pelo! Ya, ya, ya Ya, atiende adelante Ay, guachi, ay, guachi, no, guachi, no. ¿Para dónde va, señora? Se me fue mi marido. Pero usted lo acaba de votar y me involucró. ¿Cómo que se me fue? No, porque él se fue, usted lo votó y me involucró a mí en el asunto. Guachi, yo le dije que lo votara, pero era relajando. Ah, pero que usted relaja feo, señora, no. Ay, guachi, yo como lo sé ahora sola y así tan esterilizada que yo estoy. Ay, guachi, no, guachi. No, ¿cómo va a ser? No, 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 en los matrimonios siempre pasan ese tipo de cosas. Ay, guachi, guachi. Ay, guachi, guachi. El día que Mayra se aparezca y le dé cuatro pecos sonidos. Y yo le dije, licencita, este sonido que me va a matar esta ropa para los tis. Ah, no, pero el intercambio en los gritos no. No, 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 no. No, 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 no. No es verdad que yo le dije que tenía mandara. Sí, pero ya, no te preocupes. Usted es una mujer elegante. Mire, guachi, mire, déjame consolando y mejor salga ahí afuera y traiga a un hombre. Un hombre hecho y derecho. El que estaba, no estaba hecho Usted lo compró así Ay, madre, si deje de estar relajante Busquen un hombre, busquen un marido Que beba, y que le gustan las redes Que le gusta ese video, el cuero y todo Ah, pero Entonces no, cualquier hombre De esos andan corriendo Ahora Nadie sabe dónde está Mire, señora, usted es una mujer Que usted puede conseguirse el hombre que le dé su gano Usted es una mujer muy elegante Una mujer trabajadora, una mujer hermosa No te apegas a ese tipo de cosas Hay muchos hombres enamorados de usted Pero es que yo no encuentro ninguno Mire, por aquí mismo, por el barrio Hay muchos enamorados de usted que me lo han dicho Por aquí, no sé, más cerca, adentro de la casa Hay hombres enamorados de usted Que me lo han dicho, lo que pasa es Que muchas veces Cuando la mujer es así, como más elegante que el hombre Al hombre le da vaina decir Guachi, usted dijo que adentro de la casa Y adentro de la casa el único hombre que está es usted Usted se me está declarando a mí ¿Usted está en mí? ¿Usted está en mí? ¿Usted bebe? ¿Usted está en ñacañaca? Guachi Señora Guachi Yo sí, yo estoy en toda la vida He estado enamorada de usted Lo que pasa es que yo no me atrevía Porque usted tenía ese hombre aquí Y yo veo como te lo trata ¡Ay! 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 No, no te preocupes A partir de ahora Bueno, miren Usted puede ser aquí mi caballero Claro que sí Pero una cosa Una cosa Usted donde quiera que usted vaya Tiene que llevarme con usted No te preocupes Pero, ¿cómo no voy yo a andar contigo y se viéndote? ¿Cómo yo le echo vaina a los hombres? ¡Ay! ¡Qué chulo! ¡Ay! ¡Ay! Pero ahora yo entiendo Pero es que tú vas a matar uno ¡Mire, mire, mire! Tú me estás cocinando Para comerme he cocinado ¡Mire, mire! Ya estamos enganchados Ya, ya Yo voy a la habitación A ponerme otra ropita Para que... No, dale para allá No te acudas ¡Sí! ¡Qué fuego! No, no, no Que estoy adjuntando gusto ¡Ah! Nos vemos ahora, Guachi ¿Era el colmado Cindy? Cindy, suelta esa política que ya tú ganaste Atiéndeme Mira que me he enamorado aquí de una... ¿Tú tienes Claren? Mándame cuatro botellas, sí No porque con lo que me voy a enfrentar Si no con Claren Eso no se trata ¿Tienes huevo de pato? Mándame seis autochados Cuatro huevos adiorentes Dos apirinas Y una mentahol ¿No? Sí, está bien Lo espero aquí dos Yo te pago eso después Ok Es la... La compañía de Guachi Ponme el jefe Mire que... Acabo de renunciar Sí, no, no, no Ya, no voy a ser Guachiman jamás Me casé Formé una familia Mi sueño Para eso yo estudié Sí, sí, yo sé que tengo una mujer Contre mis muchachos En Peralvillo y Samana Pero fue ella que lo parió Yo no creo que me conoce Sí, me casé con una mujer elegante Sí, así que voy a renunciar Venga a buscar su vaina Y usted sabe que yo Durante nueve días No puedo salir de la casa Porque dijo el pastor Dini Gielsen que cuando no se casa ¡Dale! Tengo que atender lo mío No, no, no El hombre cuando está recién casado No va bien Venga a buscar su vaina, sí Ah, no, no se preocupe Yo no voy a querer perecer por eso Yo se lo llevo Sí Ah, sí, yo voy para allá Llevar esa vaina Mi amor, espérame un momento Que voy a llegar allí A buscar una vaina Yo vengo y yo la veo No, 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 pero mira Si tú quieres te quedas por ahí mismo No hay ningún problema ¿Cómo así? ¿Cómo que así? ¿Por qué fue que yo boté a mi ex marido? Porque se iba y me dejaba sola Así que váyase Váyase, no hay ningún problema No lo quiero No lo quiero Déjame larga Déjame larga El show de Raymond y Miguel Ahora no quiero yo ir al carhuac con este motor Porque ahora está todo el mundo hablando de lavado Yo no quiero que me lo laven Si no, yo no 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 puedo tampoco Con todas estas redadas que se está haciendo Cada rato paran a uno y uno Dime ropa de mujer Eso es de lo que se mete a los camerinos A ponerse la ropa O el que trae su ropa y llevársela de una vez Llevársela 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 A mi marido a la fábrica Él me va a enviar algo Un dinero Mil pesos Mira el pago aquí Para que me traiga entero Los cuartos Ve rápido Porfa Le estoy esperando a veces la comida Pero muchacho Perdón 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 Esa es mala educación Se le cayó un pedido en la nariz Claro Los gérmenes que tú tienes en la nariz Si Huevo Huevo Uy Uy No te rápido Ajá Dígame usted Por bien doña El salón Va buena Ay si Muy buena Pero mira no me pongan la mano Que caen los gérmenes también Esa es una mujer muy delicada Ah pero tú no puedes Estar gregando con un político Pero coño Todo es gérmenes Óyeme Óyeme Más respeto Más respeto Más respeto Y mira ahí el hijo tuyo Es Raymond El carajito Que anda con una ropita Y un tenisito Ahí ahora Señores no Señores digo yo Porque mira Muchacho sacando la juventud Usted sabe cómo está la cosa Sí Pero una cosa increíble esto Si la competencia no es fácil Ojalá y en todos los sentidos Se vea así joven No creo 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 Pero por lo menos No creo No creo Y que tú te decís lo que estoy negando No yo no estoy diciendo Que usted está negando nada señora Lo que pasa es que Se te cagó la gasolina Así es que esta caja la gasolina Entonces está uno que Uno llena el motor Y cuando vean ya Dorkina ya se le ha acabado Entonces Pero yo creo que estos motores No prenden el del sucio Si Si Hay mucho polvo parece Ahí está derecho Ahí está derecho Mira ven dame Dame los mil pesos Que me mandó mi marido Que va a comprar una cosa Ahí 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 Baja el burro Baja el burro Baja el otro burro El otro burro Ese 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 Venga dame el dinero Ese 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 ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Te dolió algo? ¿Y por qué? Quiero ser cargado de recoger los perros de la calle No, no hay No hay No hay ¿Qué fue? ¿Qué fue? Deme mi dinero Venga cuando estés esperando mi casa Ahí doy ¿Qué pasó? ¿Qué va pasando? Ahí en la esquina Cuando Allá Allá en la esquina Hay un Un perro Doberman Ligado con Chihuahua ¿Qué? Doberman ligado con Chihuahua O sea Do Chihuahua Do Chihuahua ¿Y qué tiene que ver Do Chihuahua con mil mil pesos? Un perro de esos Que tiene las caras feas Así Que se parecen a El conflicto Parece que Tiene en realidad Y Sentir un yangay ¡Espera! 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 Y yo Caí ¿Qué? Yo doy tres vueltas Y así mismo dio tres vueltas En desayuno ¡Ay Dios! Mírate mi marido O sea que usted no llegó allá siquiera No, que vaya Se viró ese desayuno con guineito y huevo Y esos tomaticos rojos cayeron así Ay, Dios mío ¿Qué yo voy a hacer? Maríos mío, ¿dónde está esperando eso para comer? Hasta la pimientica que tenía Se desparramó No, 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 pero está bien No hay problema, usted se siente bien No tiene que ir al médico Porque cualquier cosa yo lo llevo al médico Sí, pero lo importante es tu salud Sí, tu salud y el motor está bien Está bien, voy a comprar una pastilla Le voy a devolver su simple No, 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 no Quédate con eso Quédate con eso, imposible No, 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 está bien, no hay problema Nos vemos, oye, excusame, yo me siento mal ahora No, no Nos vemos, gracias Hay que llevarla dentro de mi niña Para que Ven, montate aquí, ven, ven Para yo llevarla, para que tú no vayas manejada Ven, ven Mira mi cara, mira Sí, sí, se te ve que te digo No es bobo, de una altura No es bobo, de una altura Oye Oye Voy para llegar para que venga Y miren que le mandaron Me le di una ñanga a esa cumia Mira, me arrellané debajo de una mata Pero, pero que tú actuaste como Pues yo te lo creí Mi amor Yo participé en Dominicana González ¿Cómo? Y el único que no votó por mí fue el rey mumposo El desgraciado Oye No, pero no Pues si yo estoy ahí, yo voto por ti Porque eso se... No, no, no Pues yo vi esa actuación tuya Se me salían dos lacrimones Sí No, pero no, eso no se... Permiso, permiso Ya que pasó el accidente que pasó Mire, vaya a donde la fábrica Mi marido lleve esa comida Y miren los cien pesos Se me caen los mil pesos Sí Mil pesos Él me tiene que devolver El pecho a mí para atrás O sea Pero vaya rápido Mira que... Sí, yo mismo no me atrevo Porque es que la vergüenza Y ese perro me tiene odio No, no, no Vaya rápido Pero con cuidado ¿Y yo? Sí, sí, sí No se preocupes El don chihuahua ese me tiene odio Pero y corre ¿Qué te parece que acabas de ese pecho? ¿Por qué eres un chihuahua? ¿Una cosa chiquita? Pero es que he ligado con Dober Y tú eres un hombre grande Y gordo Y yo no lo estaba... Es que por más grande que uno sea Uno cree que cabe dentro de un perro Es que no cabe... O sea, ¿cómo que no me cabe en la cabeza? Pero gracias a Dios Que a ti no te pasó nada, mi hijo Porque yo tuve ese cargo de conciencia ahora No, no Y el que tiene ese cargo de conciencia Soy yo No, porque fue un accidente, mi hijo No, imposible Oye, de verdad que yo lo siento mucho Pero yo, o sea Porque si un perro te intimida a ti así Wow, pero que rápido tú fuiste ¿Y el dinero? El carmillo Ay, gracias ¿Y qué dijo la comida? Ah, no, no, no Sí, sí Sí, que no Que está muy buena Que te prepares Que esa se la paga tú Ay, qué choque Yo me encantó Sí Que le dio mucha pena El estrellón que se dio Es que el estrellón que se dio Él le dio mucha pena Ay, sí Pero ya ¿Eso pasó? Sí, está bien Muchachos Gracias Mira, la verdad La verdad que tú eres un perro grande No, un perro no, un animal Yo me casé fue con un perro no Dios mío Pero moderno con el rabo alante Claro, claro Claro, claro Claro, claro, claro Que por cierto, no se veis Oye, eres polo Mira A ti se te olvidó Y yo estaba en el salón No te ponen Se te olvidó Animal Y te vi yo Con razón es que tú a las 12 No vas a mi casa a comer Con razón Porque tú tienes una chula Alguna jíbara Tienes tú Que te está dando comida A las 12 del mediodía A mí A mí A mí Sí Y esta mujer Y esta mujer No, no, no Porque fui yo misma Que te vi A las 12 de todo el día Tú me dices No, que estoy lleno Que yo me comí un kipel No, que me comí un pastelito Buen rastrero, sucio Frente a ahí al salón ¿Dónde tú estabas? Abajo de una mata de mango Comiendo como un malvado loco Comiendo Y sin camisa Comiéndote una comida Que cualquier rojo por ahí Te está dando Pero eso sí Eso sí Que esta cantina Te la voy a partir arriba No, no, no No se la parte Que esta cantina es mía Eso ya No, no 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 El show de Raymond y Miguel ¡Aplausos! 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 La iria y tiba A las 30 domingo ¡Ay, ay, ay, ay! Porque Ola de noche No duermo tranquilo ¿Por qué no se me olvide esa noche sin visa? Eso no fue un sueño, eso no fue una pesadilla. No, 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 no. Ahí voy para Dominicana con talento. Sí. Y por eso ya estoy chistoso, tú no me estás chiste. Sí, pero en verdad fue el sueño que yo me hice. No fue un chiste. Ah, porque tú tienes que ir también allá a participar, porque si estaba chistoso soy yo. ¿Cómo me gané? Entonces me gané. Ahora voy a ver si me permiten tocar una puerta. Porque la cédula mía me la tiraron con Dorita, con la chiva, y entonces dicen que la cédula con chiva no es válida. Y no va. Ñaño. Ñaño. ¿Eh? ¿Por qué tú haces esas cosas? ¿Tú me das comida? Porque yo te amo. Yo te amo Ñaño. Yo creo que te soy de mí. Mi esposo. No se dice así, ñato. Se dice, te llamo. La verdad que tú eres fácil, oíste. Tú sabes que yo estoy enamorada de él. Y mira cómo tú viniste adelante. Permiso. Así que puede seguir su camino, porque ahora mismo, ñaño y yo acabamos de comprometernos con un beso. ¿Verdad que sí, ñaño? ¡Ya quédense! ¡No, no, no! ¡Espera que no! ¡Usted me tiene hasta cigarros! ¡Ya no se va a tener yo cuando yo se llamo Marín. Mira, tú vas a verlo. Mira, mira, mira. Es que yo nunca tenía una mujer ahí en la casa. Pero no te preocupes, mi amor. Siempre fuera en la casa. Mi amor, mira. Yo me escuché ahí. Yo me enamoraba de ti. Que tú eres el hombre. Que yo estoy por amor, porque el amor es grande, el amor es sincero. Y yo se lo confetí y ella vino de maldad. Deja esta mañana a la noche, que yo nunca la voy. Ñaño, ñaño. Mira una cosa. A ella no le hagas caso. Yo sé que tú eres un hombre grande. Un hombre de un corazón grande. Ñaño. Pero yo estoy contigo y es por amor. Porque de verdad te lo confieso. Por amor, ñaño. Te amo, ñaño. Y yo la conoco a ella. Que ella no... ¡Que ese ni a Marilú ve eso! ¡Los mío! ¡Tú tú! ¡Muchas, mamá! ¡Muchas, mamá! ¡Muchas, mamá! No, Marilú. Una bobita que yo tengo. Se llama... ¿Qué hablas? Le ponían así ahí... María, ya. ...en la piña de pantera. Pero ya, elige, elige, ñaño. Elige, ñaño. Elige, ñaño. Por amor, por amor, no por dinero. Por amor. Es decir que ustedes son lo contrario de lo que están diciendo en la red de Cepa y que ahora esto dice que fue el cuento y ustedes me tienen amor. ¡Por dinero! ¡Dios mío, mi amor! El dinero se acaba, el dinero es malo, de verdad. El amor permanece. Todavía hay gente buena, todavía hay mujeres serias. Yo también te amo. Oigan con los oídos. ¡Una la comida! ¡Mira ella! ¡Ey! 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 Oye, pero yo estoy mirando de allá afuera, pero la verdad que ustedes son dos mujeres chapiadoras. Pero ustedes no pueden ver un hombre con chele. ¿No pueden verlo? No, no, no. Estamos por amor. Pero no son en chele, que estamos en papeleta. En papeleta, en papeleta. No sé si yo. Mario te va a matar a ti. Necesita. Sí. Pero ustedes no pueden ver a ñaños que tengan un peso, que ustedes como de lugar se lo quieren arrancar. No, 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 de lugar, no. Enjuáguese su boca. Es decir, es que... Esa me aman de higiene. Pues soy coñaño por amor, no por dinero. Y yo también. El dinero se va, se gasta. El amor permanece y yo soy la que me voy a quedar con el pelo. Y hablan bonito también. Oh, sí. Son amorosas y hablan bonito. No, nada más tienen eso de hablar bonito. De hablar bonito. Y que tú buscas a quién. ¿Eh? ¿Y que tú buscas a quién? ¿Cómo que te buscas a quién? Ajá. Atrás de ñaños. Atrás de ñaños. Entonces, esto falta. Claro. A ñaños no les gustan las mayores. Ah, pero ¿y qué pasa a quién? ¿Cómo que qué? Ajá. ¿Qué pasa a quién? ¿Cómo que qué? Señores, no peleen por años. Espérense un rato que le va a llegar y no. Oye, si nos ponemos a pensar que hay muchos años en este pedazo. Bueno. Y ñaños. Ay, ñaños, vámonos para mi casa. Vámonos. 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 Bueno, lo que pasa es que ustedes, el amor de ustedes es como intramúrcula. Y, como lo dicen así, que son amores como que, que son intramúrculares, que son, que son poi, 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 cuando no tienen cuentas que ustedes no quieren a la gente nada más pues cuentas, ¿cómo es? No, no, no. No, no, no. Yo estoy enamorada de ti, ñaños. Mira, de verdad, yo te amo. A mí no me importa ese dinero. Si tú quieres, tú lo puedes votar. Claro que sí. O sea, yo te amo. Ahora nos vemos, mi amor, que tenemos algo que pelear nosotras dos. No, no. No, no se vaya. No se vaya. Venga. Venga. Ya váyase, que usted anda por el cuarto. Ah, yo sí. Yo sí, ñaños. Porque aquí se me ve por encima de la ropa. Yo no ando atrás de amor porque ya a mi edad no hay amor. El cuarto, cuarto. Pues ya, ya una señora mayor con cuarto. Pero ñaños, tú te estás volviendo loco. Pero ella y yo estamos aquí enamorado de ti y tú en los cuartos se lo das a esa señora, eh. Sí, porque nosotros no vamos a necesitar dinero porque entre ustedes nada más es amor y lo que sea. El show de Raymond y Miguel. Ni el día de hoy. Ah, sí, claro, señora. Doctor, mamá está mala, mamá está mala, doctor. Sí, ya tengo hora. Mi mamá está mala. porque yo sé que hay mucha gente hasta la bienvenida y voy a tener ahí un operativo frente al canal sí porque tú eres bueno y así lo haremos doctor mire esa es su mamá y la patilla anticonceptiva para tener hijos ya se acabaron ya se acabaron ya tú te la has bebido porque equipo ha parido demasiado yo no sabía que los años no 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 doctor migra hola qué tal amigos nos encontramos aquí en la clínica del doctor cristo y minial hay una transmisión en viva para televisión dominicana hola cómo se siente el próximo defensor del pueblo el doctor cruz nosotros ayudando a gente que viene y tenemos ayuda de todos por ejemplo aquí estado esta señora vienen a que le quiten años y nosotros le vamos a operar la cédula es una innovación porque no hay forma estamos haciendo contacto con la junta central electoral para ver si le podemos operar la cédula muy bien muy bien y qué opinión le merece a usted ese deseo que tiene el partido político de que usted sea el próximo presidente de la república dominicana que ha tenido a ver ué señor doctor él no puede hablar más porque tiene mucho paciente ahí atrás y usted y usted su paciente también ay mire yo tuve que estar bien ahí porque el otro día salí feísima en una entrevista de usted y yo atrás mira mira esos blogs esos blogs y esa arena todavía no tengo quien lo entre porque tenemos que hacer dos dos cuartos más hay dos habitaciones para para tener más pacientes pero que va eso no no hay que quien los jugó bueno yo busqué dos muchachos portaban malo ahí que usted quiere yo quiero saber a ver cómo podemos para subir es esos bloques que están ahí y esa arena más esas cinco fundas de cemento para que ustedes me den un precio y la van a subir a la tercera y la van a dejar allá donde estamos en construcción bueno mire doctor yo se lo voy a poner fácil porque usted es mío usted ve para ayudarlo yo le subo eso con tres mil 500 pesos a mí le denme dos mil y hágamele la cesárea a la mujer porque esto siempre está preñado tres mil dos mil y cesárea son bueno usted va a cortar los dos no 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 me antonen. No me antonen. No me antonen. Bueno, yo comí ya gracias a Dios. Sorry que estoy en el número de almuerzo. Nosotros nada. Ah, mira, llegó allá. Sí. Lo atiendo ahora. Doctor. Dígame. Pero a nosotros fue que usted nos contrató para subir el cemento y dobló, y la arena. Ah, ¿ustedes son los del cemento y...? ¿Y qué querían? No, no, ya yo lo subí, ya yo me gané 5.500 pesos ahí Buenas noches, mucha gente me pregunta ¿Cuándo es la película? Es el 10 de octubre Pero en este momento vamos a hacer un monologito Vamos a hablar de la crisis Seré breve como Nelson Nero Dicen que la crisis es lo que más se parece al 111 Comienza con uno, sigue con uno y termina con uno La crisis nos pone a tomar medidas A tomar medidas de la leche, de la cerveza A tomar medidas de todo, señores Con la crisis aprendemos que la familia a la hora de la comida nos quiere más Porque no echa de menos Señoras, la crisis es tan espectacular Que antes nosotros para comer filete O sea, antes nosotros comíamos filete a la plancha Con la crisis tenemos que empeñar la plancha para comer filete Con la crisis, señores, nosotros en mi casa comemos la carta Sacamos la carta a Marte, el que saque el 13, ese le toca el plato de con ellos Pero la crisis, señores, ha cambiado la geografía A mi hijo pequeño le preguntaron ¿Dónde queda la cuenca del Caribe? Y él dijo, en el bolsillo de mi papá Buenas noches El show de Ré defects El show de Rémon y Miguel A mi hijo de Rémon y Miguel ¡Gracias!